Santiago Pavlovich, ahí está Diana Bolocco. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que el conductor de Informe Especial lanzó una crítica directa a la conductora de Canal 13 a propósito de todo lo que ocurrió con ella y el programa Contacto. Defendió, por cierto, a sus colegas del programa periodístico de Canal 13. Vamos a la nota y a la vuelta comentamos. Santiago Pavlovich critica a Diana Bolocco por lo sucedido con el producto que representa y el programa Contacto. El periodista de Informe Especial defendió fuertemente al reporteo hecho por sus colegas y encontró impresentable que Diana cuestionara el trabajo. Cuando tú haces una refutación, la debes hacer de la misma manera en que se hizo una denuncia con pruebas y argumentos, no solo haciéndola por medio de un aviso pagado. Pero ¿cómo tomará estas declaraciones Diana Bolocco? Siendo apuntada principalmente por los dichos de Pavlovich. Es que Santiago Pavlovich haga críticas contra ti porque atacaste a Contacto en este caso. La verdad no escuché lo que dijo y no voy a opinar sin saber lo que dijo. Gracias. Recordemos que la animadora salió en defensa del yogur que representa luego de ser duramente cuestionado por Contacto. Grabando un video donde ella avala la efectividad del producto, del cual es Rostro. Es la opinión de Santiago Pavlovich y yo sobre eso no puedo decir nada. Perfecto. Sí, bueno, es complicado porque la Diana es amiga mía, es además compañera de canal y yo prefiero no opinar de eso porque también tengo amigos en prensa y entiendo los dos lados en el fondo. Pero ¿será que Santiago Pavlovich estaría emitiendo estas declaraciones para captar audiencias por la nueva temporada de Informe Especial? Bueno, yo ya lo dije ya en nuestra entrevista. Yo creo que Diana debería haberse quedado en el fondo callada. No debería haber dicho nada, ni a favor ni en contra de un programa de su canal. Diana voló con nuevamente en la palestra por defender la marca de yogur que representa. Esta vez Santiago Pavlovich defiende duramente el estilo de periodismo e investigación y no le pareció correcta la manera en que Diana cuestionó al programa Contacto. Un canal tiene que querer y cuidar a un programa que tiene un historial digno. Recordemos que han habido otros rostros que al momento de verse cuestionados los productos que ellos representan no continúan en las campañas. Fue el caso de Zabaleta con la multitienda, Zamorano con Transantiago poniendo en peligro su imagen por una marca. A ver, yo creo que es súper delicado porque uno tiende a criticar mucho a los rostros cuando hacen campañas publicitarias y después resulta que el producto que se publicita sale cuestionado. Y en algunos aspectos incluso se llega a pensar que el rostro debería preocuparse de cosas relacionadas específicas con respecto al producto y creo que eso no es real porque tú estás en definitiva con tu imagen estableciendo un discurso. Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Y creo que la lección es que hay que pensarlo bien antes de firmar un contrato comercial con una marca comercial. Pero insisto, creo que también depende de cada uno de los personajes y de cuál es el ámbito en el que se mueva. Yo tengo la impresión de que ser rostro tiene muchos beneficios económicos y todo pero también hay peligros asociados que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a firmar o ser parte de la campaña de una marca o vaya a vender una marca o vaya a decir que un producto es bueno. Ahora claro, también es cierto que en este tipo de negocio cuando te llaman para hacer rostro de una marca te dicen y te convencen por todos lados de lo que tú estás diciendo es real. Dichos de Santiago Pavlovich contra Diana Boloco por la polémica de contacto y la seriedad del trabajo hecho por los periodistas lo que causó la molestia del corresponsal de guerra. Es impresentable que una presentadora cuestione un programa del historial de contacto y sin grandes fundamentos. Es que Santiago Pavlovich haga críticas contra ti porque atacaste a contacto en este caso. La verdad no escuché lo que dijo y no voy a opinar sin saber lo que dijo. Gracias. Diana Boloco sigue en la polémica por la marca que representa y el programa contacto. Esta vez el periodista Santiago Pavlovich en una entrevista apuntó duras críticas en contra de la animadora y el poco apoyo que se le dio al trabajo de investigación hecho por contacto.